A través del canal oficial Hugo Ruiz el Bebé El más reciente video de la producción más nueva del Bebé a los Ceglados Los invitamos para que lo vean y los disfruten A través de las diferentes redes sociales Sí señor Ahorita mucho gusto ¿Qué pago en la entrada en esta noche? ¿Las mujeres a los hombres? Eso ¿Eh? ¿Las mujeres? ¿O papi paga? ¿Papi paga? Pero el más nuevo día del bebé Lo que vamos a grabar tiene aproximadamente 10 días Por ahí, anda Lo traemos al UCB El UCB me pregunta por este lado El UCB está a la venta ya un fritito Hay un salón de ingenieros de sonido Claro Pero está el más joven y el más viejo Ahí está Ahí está ¿Quién va a tomar la mano? ¿Dónde está el ingeniero? Ahí está Él tiene los UCB a la venta de Hugo Ruiz Aparte en la compra del UCB Se toma la fotografía Recuerdo que el nuevo Ruiz El autorotivo Hasta dentro ¿Ok? Gracias, muy amables Vamos a abrazar a lo más nuevo de Hugo Ruiz Acaba de salir apenas este PS de éxito Y está muy bien Está sonando bastante bien A través de las plataformas digitales Y a través de las redes sociales Así que Vamos a lo hacer Estamos en vivo Dice así Si quiero un viaje Papi papi pana Si quiero un auto Papi papi pana Si quiero un auto Papi papi pana Si quiero un auto Papi papi pana 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 Que la vida me pucala, que dinero y el suelo, ya lo cansamos para nada, pero yo no me preocupo, porque tengo lo que quiero, solo le digo a mi papi, y me compro mis deseos. Si quiero una playa, papi, papi, dada. Si quiero una draw, papi, papi, para. Si quiero un verbo, papi, papi, para. Si quiero un chayo, papi, papi, para. Papi, papi, para. no 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 me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. No me preocupo, porque tengo lo que quiero, se lo le digo a mi papi y mi cumple de deseos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Juana Chaviria! ¡Ven a los papás! ¡Ven a los papás! ¡Ven a los papás! ¡Y nosotros regresamos! Ahora hacemos una versata y dejemos la buena música de Jorge Triül tu materno. ¡Gracias! Con todos sus seguidos para la música enferruzada. ¡Gracias! ¡Vamos!